El camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que el buen Dios te acoja. En el hueco de sus manos, el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que el buen Dios te acoja en el hueco de sus manos. Que el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que el buen Dios te acoja en el hueco de sus manos. Que el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que el buen Dios te acoja en el hueco de sus manos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!